No Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira, el mundo gira en el espacio infinito Un amor es que comienza, un amor es que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira, el mundo gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo El mundo El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá No se ha parado ni un momento No se ha parado ni un momento No se ha parado ni un momento Sara bên Eseo No se ha parado ni un momento